Es algo insólito e inaudito y es que habitantes del sector de San Francisco en el departamento de Lempira se han tomado por la fuerza la municipalidad de este sector, esto exigiendo el bono tecnológico y se tomaron por su propia cuenta los fardos de fertilizante, todo esto frente a la vista y paciencia de militares y la policía nacional, quien nos amplía los detalles a continuación es Donaldo Rodríguez Muchas gracias compañeros, amigos televidentes de 11 Noticias serios problemas se están dando en el municipio de San Francisco, en el departamento de Lempira donde dirigentes afines al partido Libertad y Refundación desde hace varios días tienen tomado el edificio municipal debido a algunas acciones que está tomando el alcalde de ese municipio que a ellos no les parece y una de esas ha sido de que hace dos meses la municipalidad con fondos municipales compró fertilizante para repartir entre los campesinos del municipio pero los dirigentes del partido Libertad y Refundación manifestaron que ellos tienen en primer lugar el derecho de poder obtener este fertilizante por lo que hoy ingresaron a la fuerza hasta el lugar donde estaba el fertilizante y sin ningún control se lo llevaron, algunos lo llevaban en su espalda otros lo llevaban en vehículo esto es lo que está ocurriendo allá en San Francisco Lempira donde la dirigencia de Libre pues continúa manifestándose no de acuerdo con algunas acciones que toman los alcaldes y específicamente en este municipio más adelante le estaremos dando más detalles en los espacios de 11 noticias y con este informe retorno con ustedes compañeros a Tegucigalpa buenas tardes